Siempre nos hemos pertenecido. Mi amor, te estoy haciendo el desayuno. Está riquísimo, ¿eh? ¿Cómo dormiste? No, pues sí, que pregunta la mía, ¿verdad? Si me puedo dar cuenta que no dormiste en toda la noche. Fernanda, mi chiquita, mi amor, yo quisiera ayudar. Mira, no hay nada que tú ni nadie puedan hacer para ayudarme. Y yo sé que a ti te gustaría poder hacer algo, pero pues la mente es que esto es algo que yo tengo que resolver y es que tengo que vivir sola. ¿Y sabes algo? Lo único que tengo bien claro es que yo no quiero saber nada de ese señor nunca jamás en mi vida, papá. Necesito hablar contigo. ¿Qué haces aquí, Solorzano? Quieto, Nerón, ¿eh? Porque nada más vengo a proponerte un negocio que a lo mejor te convenga. Yo no hago negocios con tu jefe. Mira, mira, mira. Fíjate tranquilo, ¿eh? Fíjate que yo sé lo que te conviene. ¿Cómo ves que mi jefe, el licenciado Luis Montero, está dispuesto a darte dos millones de dólares porque te retractes en tu declaración y digas que todo lo que dijiste de él era mentira? ¿Están locos? Pues sí, un poquito, ¿verdad? Todo lo que tendrías que decir es que él es un santito y que por supuesto que jamás le hubiera hecho daño a su adorada esposita, ¿verdad? Y que tú lo que dijiste, pues, fue nada más por, pues, por dejarte. Ya después con la lana que te va a quedar te vas a poder pagar al mejor abojado del mundo porque te saca de aquí y te va a quedar un montón de dinero para gastar como la veces de ahí. Luisa, tú y yo tenemos que hablar. Mi hija no quiere hablar contigo. ¿Luisa? ¿Y qué pasó con la estafadora? Las cosas han cambiado. Hija, mi amor. Papá, cambio de opinión. El esconderme de este señor no va a hacer que el problema se acabe. Este señor es tu padre. No, discúlpenme, pero está bien equivocado. Porque padre es el que educa, el que cría. Papá es el que ama. Y entre usted y yo no hay nada más que odio, señor. Entonces ya lo sabes. No, aquí la cosa no es que yo lo sepa, sino que sea verdad. Las cosas no tienen por qué ser así. Y entonces dígame, explíqueme, ¿cómo quiere que sean las cosas? Porque ¿a poco usted ya se le olvidó todo lo que me hizo desde que me conoció? Porque a mí no se me olvidan los dos años que estuve metida en la cárcel porque usted me condenó. Quiero hablar con mi hija ahora mismo. ¿Aquí no está? No te atrevas a negármela. Él no tiene por qué amenazarme, le estoy diciendo la verdad. Ella no está aquí. Camila. Camila. Camila, sé que cometí un error como padre, pero lo voy a enmendar. Por favor, sal. Vámonos ahora mismo. Señor, por última vez, su hija no está aquí. Camila, no te escondas, hija. Sal, tenemos que hablar. ¿Dónde está Camila? ¿Qué le hiciste? Yo nada tengo que buscar aquí. Lo mejor es que me vaya y ojalá que encuentre una mejor vida que la que dejo aquí. Y si es peor, que sea lo que Dios quiera y que comience una vez en un lugar más lejano al que pueda llegar. Hablemos en otro lado, por favor. No quiero estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Este ha sido mi hogar por 21 años. ¿Cuál es el problema? Bueno, más bien por 19. Porque el reclusorio fue mi segundo hogar por dos. Y ahí estuve, pues, gracias a usted, si se acuerda, ¿no? Necesito que me perdones por eso, por favor. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree? ¿Que a mí se me va a olvidar de buenas a primeras todo el daño que me ha hecho? Pero bueno, podrías hacerlo por tu padre. Podría. Pero sabe que mi padre nunca me ha hecho nada así. Él sería incapaz de hacerme eso a mí y a ningún otro ser humano. Y sé para que vea así. Mi padre es un gran hombre. No hablo de dejar dinero, Luisa Fernanda. Mírenlo más, mírenlo más. ¿Con qué aire se llena la boca diciéndole así despectivamente? Si hubiera yo con qué orgullo veo la labor de mi papá. Tu papá es abogado. Mi papá es jardinero. Por favor, perdóname. Tienes que perdonarme. Usted tiene que dejarme tranquila. Ya entiéndalo. Olvídese de mí. Así como no le costó trabajo olvidarse de mí cuando mi mamá le dijo que estaba embarazada. Así, olvídese. Ese es un error que no me va a alcanzar la vida para pagar. Fue demasiado tarde, señor. Porque ya otro hombre hizo el trabajo que a usted le correspondía. ¿Y sabe qué? De veras no se imagina cómo agradezco que no haya sido usted el que me crió. Porque si hubiera sido así, estoy segura que mi destino, sino que mi vida hubiera sido bien distinta a la que soy. Es como la vez, Leo. No seas tonto. De verdad es mucho dinero más porque cierres la Bogota. Pues no mucho y no me creas tan estúpido. Yo voy a seguir encerrado en esta cárcel. Pues entonces no es a mi favor, ¿eh? Porque cuando salgas vas a por disfrutar de todo el dinero que te quiere dar mi jefe. Tómalo como... como una caja de ahorro, como una tanda, pero una grandotota, ¿me entiendes? ¿Tú sabes por qué estoy preso? No me hagas hablar. Por bocón, no. Para evitar que tu maldito jefe le haga daño a personas buenas como a Carlos y a Marisa. Y lo más seguro es que el dinero que me estás ofreciendo, y te tengo noticias, se lo robo a Marisa. Así que no te voy a aceptar nada. Pues entonces va a ser como se te pegue la gana. ¿Me entiendes? Porque si tú no aceptas ese dinero por cerrar la boca, aquí va a haber más de uno que lo acepte por cerrártela. Así que cuídate. ¿Me estás amenazando? Ay, qué inteligente me saliste. Pero si tú eres solo una víbora que cerrá esta Mercedes de Luis. Mira nada más porque me estás haciendo sentir como en familia, como en mi casa, ¿me entiendes? Te voy a dar una última oportunidad. Tómese dinero, cállate la boca, acéptalo. Es la última oportunidad que te doy. Si me pasa algo en la cárcel, lo voy a afrontar. Va a ser mi responsabilidad. Pero una cosa sí le aseguro. Voy a hundir a tu jefe hasta el fondo. Y lo voy a esperar aquí. Y vamos a ver a quién le va peor aquí. Si a él o a mí. Si yo no hubiera cometido tantos errores, las cosas hubieran sido diferentes. Tienes razón. Yo hubiera sido una niña bien. ¿Bien? Bien mala. Porque, ¿sabe qué? Lo único malo en mí proviene de usted. Porque usted saca lo peor de mí. Yo ya a usted lo veo y me dan ganas de correr para el otro lado. Y a mí no me gusta sentir eso por los demás. Tienes que darme una oportunidad. Yo no tengo que darle nada. Ayer que me enteré de toda la verdad, solamente tenía ganas de arrancarme la piel y de sacarme la sangre que comparto con usted. Después me acordé de ese hombre. Ese hombre que me acarició la piel y que me besó después de cada caída, que me besó cada raspón. Mi sangre ya está limpia porque Pedro Pérez la limpió con todo su amor. No, ya no hables de él como si yo no existiera. Usted existe. Solamente que, pues sí, está pero bien, pero bien lejos de ser un padre para mí. ¿Qué asustó? Las cosas son como son, hija. No, no se atreva a llamarme así. Eso no es para mí, una hija. Ya, por favor, Luis, no, no insista. Para usted yo siempre voy a ser un estafado. Y para el señor Pedro, una hija. Ayer que supe todo me sentía perdida. Y hoy sé y estoy segura que no vale la pena sufrir por eso. Porque sé que tengo todo el amor que necesito. Tengo el padre. Nunca te voy a dejar caer. El padre único y verdadero. El que quiero. El que tiene el neto más bello de todos. Tengo el amor del hombre al que amo. Mientras que usted, usted solamente es el hombre que abandona a mi mamá. Usted para mí no es nadie. Así que, ¿sabe qué? Mire, no se lo quiero pedir más. Váyase de mi casa y no regrese que yo... A mí no me interesa tener nada que ver con usted. Ojalá fuera cierto. Ojalá hoy estuviera bien. Pero la verdad es que sigo perdida. Porque por muy curadas que estén mi piel y mi sangre, sigo siendo hija de ese señor. Para qué? Para qué? A см linda. Ay... de casa de Pedro y Fernanda te noto extraño, mi amor. Distante. ¿Pasó algo malo que no me has dicho? Sí, que me conoces, ¿eh? Claro que te conozco bien, mi amor. Soy tu madre y eres lo más importante y lo más hermoso que tengo. Anda, dime qué te pasó. Ayer me interví algo. Ajá. Ya creamos que ya no iba a haber secretos entre tú y yo, me relaciono. Dime. Está bien. Ayer me enteré que hace 20 años, Luis embarazó a una mujer. ¿Qué? No solo eso, sino que las abandonó a ella y a la criatura que llevaba en el centro para casarse contigo. ¿Qué? Ay, no, no, no puede ser, mi amor. Sí, y también me enteré que... ¿Quién es la mujer a la que que embarazó es Amelia? La hija de Luis es Fernanda. Es que no entiendo, Isabela. No puedo entender que Luisa Fernanda me rechace, que me desprecie a mí. ¿Quién se cree para cerrarme la puerta? ¿Cómo es posible que prefiera por padre al pobretón del jardinero que a un hombre como yo? Vaya ego. ¿Qué dijiste? No, nada. Que la miel no se hizo para los burros. No le digas así a mi hija. Ay, perdón, perdón. Entonces, los diamantes en bruto necesitan tiempo para pulirse. ¿Mejor? ¿Estás esperando a alguien? No, lo que yo sepa. ¿Quién? La policía, abra la puerta. Buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere? Ahora no es buen momento para sus impertinencias, eh. Traigo una orden de cateo para buscar unos documentos que desaparecieron. Váyanse de aquí. Ustedes no tienen ningún derecho. Esto es propiedad privada. Salgan. Se equivoca. Aquí está una orden girada por el juez. Y esto nos da todo el derecho. Los documentos pertenecen al Banco Metropolitano. Y estamos seguros de que aquí van a aparecer. Comiencen a buscar, muchachos. No, Carlos, déjame. Ahorita déjame. Mi amor. Y un chingo en la cosa no tienes por qué llorar. Tengo todos los motivos por los cuales llorar. Claro que no. La vida se equivocó al poner a ese hombre en tu vida. Pero rectificó al poner a Pedro Pérez en su lugar. Malo para mí que la vida es un buen trabajo poniendo a mi papá y luego la regó poniendo a Luis Montero en su lugar. ¿Lo ves? No, todo está normal como tú piensas. Él no estuvo, gracias a Dios. Hice muy bien lo que te digo porque yo sí tuve que aguantarlo toda la vida y ni siquiera lo escogí. Yo tampoco. Y entonces puedes seguir eligiendo que no esté. Ay, mi amor. Eras una mujer muy afortunada. Tienes una familia hermosa. Estamos a punto de construir otra familia hermosa. Tú, nuestro hijo, Paquito y yo. Por favor, no tires todo por la borda. Ándale. Y a ver, cambia esas lágrimas por la sonrisa hermosa que siempre traes. Quiero que seas la mujer que siempre ha sido luchona, optimista, alegre, ¿sí? El dolor que tengo ahorita no tiene nada que ver con el amor que siento por ti, Carlos. ¿Sabes? Son cosas que pasan en la vida y que hacen que el mundo se la mueva. Pero yo nunca tiraría nuestra felicidad por un juego del destino. Tú y yo vamos a ser felices con nuestra familia, como tú has dicho. Y sé que esto va a pasar. Y yo voy a ser tu esposa, pase lo que pase. Y eso no hay nada. Mi día es Luis Monteros. Mira, y aunque me enterara mañana que mi verdadera madre es la señora Mariana Altamirano, que lo cambié. Y con eso te digo todo. Te amo. 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 Que este amor pareciera así